No, 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 no No, 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 no Yeah Perseverancia, también afecto Saca todo lo que tú llevas dentro Un espacio bacán pa' poder superar Todo tu miedo y poder recifrar Podrás mejorar, también luchar por todos tus sueños Y eso es genial, un aporte a la comunidad Trabajas con la gente que es lo primordial El somos te busco y ha logrado sacarte motivación Hoy ya estás aquí por una razón Se hace inicial, hoy de intermedio Tendrás la misión de trabajar con una finalidad De la gente de cambio y lograr empatizar con los demás Más de 150 personas en el inicio Tomados de la mano como un verdadero equipo Con las miradas perdidas que se encuentran Y de ahí sale el dicho de la unión Hace la fuerza rompiendo Todos los paradigmas cuando sea No importa si estamos contra el viento O contra el sol o la marea Más de tres kilómetros de cadena Si miro mapeando el camino Para las vecinas y los vecinos El encuentro fue muy intenso Un trabento inmenso Corazones unidos latiendo en distintos cuerpos Con distintas personalidades Combatiendo los problemas superando adversidades La edad no importa cuando uno quiere seguir Con cien manos en mi espalda Compa yo voy a surgir Si nos unimos en cada momento Alguien nos cabe en cabo suelto Vamos volando todos juntos con el viento Desde mejillones, tocó, pillan, tofas, suena San Pedro Calama Pasando por María Elena Somos una comunidad de jóvenes que quieren Ayudar la movida sin materiales ni bienes Solo apoyar a quienes lo necesitan Alegrándonos cuando la multitud de recapacitan Son seis meses de trabajo De estudio, compromiso Compañerismos en los altos y bajos Se tienen esperanzas para esta juventud Somos lo que quieres ver Eso es lo que decides tú Tenemos las ideas y daremos la pelea No importa el paso, el tiempo Ganaremos como sea Unidos por siempre porque la sangre está latente Toda esta gente, no hay quien me falte Todos presentes Darán grito y ruido para juntos avanzar Vamos equipo, somos algo, tiene que cambiar Si algo hay que hacer para poderlo lograr Tendremos de la mano juntos caminar 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 Juntos caminar Tendremos de la mano 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 juntos caminar